Hola y bienvenidos a este vídeo en el que le mostraremos cómo introducir y retirar la tarjeta SIM de un Galaxy S6 Edge. Debemos tener en cuenta que las capturas de pantalla y características de Galaxy S6 pueden variar en función de la región y el proveedor de servicios. Aunque la bandeja de la tarjeta SIM de Galaxy S6 difiere de la Galaxy S6 Edge, este vídeo es válido para ambos dispositivos. También es importante saber que los dispositivos de la serie S usan tarjetas nano SIM. Para retirar la tarjeta SIM de su bandeja, primero debemos asegurarnos de que el dispositivo esté apagado. Mantenemos pulsado el botón de encendido apagado hasta que aparezcan las opciones. Pulsamos en el icono de apagar. A continuación pulsamos apagar. Seguidamente introducimos la anilla de extracción en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para poder abrirla. Para evitar dañar el dispositivo, debemos asegurarnos de colocar la aguja perpendicularmente. A continuación tiramos suavemente para extraer la bandeja. Colocamos la tarjeta SIM en la bandeja con los contactos dorados hacia abajo. Volvemos a introducir la bandeja en el dispositivo. Para evitar que las partículas de polvo entren en contacto con el interior del dispositivo, debemos asegurarnos de que la bandeja está cerrada. Para volver a encender el dispositivo, presionamos el botón de encendido. Los pasos para retirar la tarjeta SIM son muy parecidos. Primero apagamos el dispositivo. Introducimos la anilla en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para poder abrirla. Para evitar dañar el dispositivo, debemos asegurarnos de colocar la aguja perpendicularmente. A continuación tiramos suavemente para extraer la bandeja y retiramos la tarjeta SIM. Por último, volvemos a introducir la bandeja en el dispositivo. Para evitar que las partículas de polvo entren en contacto con el interior del dispositivo, nos debemos asegurar de que la bandeja está cerrada. ¡Eso es todo! Acabamos de aprender cómo introducir y retirar la tarjeta SIM de un Galaxy S6 Edge. Para obtener más información y consejos sobre el uso del Galaxy S6 o el Galaxy S6 Edge, por favor, visualice los otros vídeos disponibles. ¡Gracias!